¿Estás cansado de llorar por monedas en FIFA móvil? Hoy te traigo la solución. En la descripción tienen página de monedas y usando el código DROY en cada compra le van a hacer un descuento del 8%. Disponible para todo el mundo e incluso tienen tutorial en la descripción en inglés y en español. MMO EXP. Hola amigos, yo soy FIFA DROY aquí estamos una vez más en un nuevo video. En el video de hoy, como ya le dije en el anterior video me sobraron puntos ultimitote, o sea, nunca los gasté y los quería gastar junto a Tobal que lo tengo por acá, así que lo vamos a presentar. Tobal, ¿cómo andas en la vida? Muy bueno, ando muy bien. Bueno, últimamente me duele un poco la espalda y tal. Debe ser los años ya que me están casando. Pero bueno, ando bien, ando bien. Y espero salir bien de este video, por favor, lo pido. O sea, no sé ni cómo estoy pidiendo a volver aquí a un reto contigo, sinceramente. Porque me cae bien. Y porque tu gente es guay. Si no, ojo. Canal de Tobal en la descripción. Como están viendo ahí el canal, el men se está viciando fuerte, fuerte. Esto yo me lo duro. Yo me lo duro, hijo mío. A ver Tobal, te propongo un reto. Abrimos. No. Sobres, ¿te sabes el quién es quién? Yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Sí. Algo. No lo hizo, nunca se hizo en FIFA móvil. Nosotros nunca. Es la primera vez. Espero que esto tenga máximo apoyo. O sea, que llegue a un decir que ha llegado, pero que tenga máximo apoyo. Porque es la primera vez que se hace un quién es quién en FIFA móvil. Así que bueno, somos pierneros en algo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís, boludo? ¿Viste cómo dicen? No, me siento bien. Me siento bien, pero me da miedo que vengas con todo. Porque la última vez te fuiste bastante, bastante mal. Sí, por eso me doy la espalda. Por eso me doy la espalda, hijo mío. A ver, ¿de quién es quién? Es sencillito. Tú matas unas preguntas. Yo te digo si sí o si no. Y el último en que acierte es el que tienes que descartar. O sea, si tú matas a ese jugador, lo descartas yo. Si yo te lo tuyo a ti, lo tienes que descartar tú. Es sencillo, chicos. Ok, listo. Entonces, Tobal, yo creo que habría que empezar. Vamos a abrir estos sobres. Vamos a abrir dos acá. O sea, dos vos, dos yo. Y en tu canal hacemos dos más. ¿Te parece así? Vale. Ida y vuelta. O sea, son cuatro en total, ¿no? Podría descartar los cuatro yo. ¿Por qué no? Podría ser. Ahora sé que no. Memorízate los jugadores porque tenemos. Tiago. Salah. Ese Salah vale lo suyo. Robertson. Divaliti. Dimariti. Zonitia. Sterling. Suárez. Ederson. Bardi. Marguiños. Diego Silva. Lukaku. Mandanda. Debrich por ahí. Joao. Félix. Y ahí empecemos con un poquito de los raros. Está Fekir también. Caputo. Merino. Y bueno, entre otras cosas. Angelinho por ahí. Tenemos cosas. Hasta ahí sí queda la cosa. Vamos a hacer así. Abrimos el sobre al mismo tiempo la cuenta de tres. Y vamos a empezar a hacer una serie de preguntas. Una y una. Una vos y una yo. Obviamente no vamos a preguntar. Tiene 92 de GRL. La media está prohibida. Vale chicos. La media está prohibida. Porque si no aquí sería ya. Si preguntas. ¿Tiene más de 91 o no? Y te dice sí. Pues ya sabes que es o Robertson o Salah o el señor Thiago. No mola. Esas preguntas no mola. Puedo preguntar por las ligas. Nacionalidad. Es de argentino. Es argentino. Es español. Así vale. Va. Y el que arriesga. Por ejemplo. Si yo arriesgo y digo es Salah y no es Salah. Se acaba. No. Solo puede ser hasta tres fallos. Vale. Tres errores. Tres fallos. O sea. Si dices tres nombres. Vale. Y fallas los tres. Vale. Se descartaría automáticamente tu jugador. A la mierda. Ay. Qué dolor. Es buena. Y si le pego. Chao. Descarte. Al descarte es ponerlo al mercado por mil monedas. O sea. Es un problema. Es un problema la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Ay Dios. Y estos modos son caros. Porque como salgas Salah o te salga Vivala o así. Son bastante caretes. Empezamos a abrir el sobre en cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Va. Yo ya he llegado. Ah. Que hay animación. Va. Bueno. Yo lo tengo. Ok. ¿Lo estáis viendo? La gente ve todo acá. La gente ve todo. Menos nosotros. Vale. ¿Quién empieza? Vos. Bueno. Empezamos. Empieza tú. Vale. Es un jugador de las cinco grandes ligas. Italiana. Francesa. Española. Bundesliga. Y me falta uno. Ligue 1. Lo dije. Francesa. Sí. Es de las cinco grandes ligas. No sé si le dijiste todas. ¿El tuyo es de la Premier League? No es de la Premier League. ¿El tuyo es de la Liga Española? No. ¿El tuyo es de la Bundeliga? No. Ok. ¿Es Premier? No. ¿El tuyo es de la Liga? Bien nervioso. ¿Qué liga? ¿La Liga Santander? Es de la Liga. Vamos. Ya me los olvidé. Hay que buscar primero la Liga, claro. Él ya la ha encontrado. Yo no. ¿El tuyo es de la italiana? No. El tuyo. Se viste de verde. ¿Cómo de verde? De camiseta verde. No sé la segunda, ¿eh? No. No, no, no. El tuyo ahí en la carta. Se viste de verde. Ah. En la carta no. Ah, ok, ok. No es ese. En la carta no, pichín. Es por decir, ¿el dices? Vamos. El tuyo es de la Liga. De la Liga de Francia, no. Es de la Bundesliga, entonces. Me cago. Es que dijiste todas. Dije todas. Es de la Bundesliga, bueno, pues nada. Te faltaba esa. O sea, fíjate cómo empezamos. El nivel que tengo de retraso. Hay cinco. Digo las cinco y es la última. ¿Qué más? Ay, es que está difícil. El tuyo es delantero. Es delantero, mi niño. Ay, que creo. Ay, pero es que me los olvidé toda la lista. Me olvidé los nombres. El tuyo es alemán. Sí. Vale. Creo que lo tengo, ¿eh? Ay, no, 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 no. Ya va, va, va. Es delantero centro. O sea, delantero centro. Yo te dije era delantero, pero... Es la pregunta, ¿eso, no? Sí, sí. Es delantero centro. Ok. Fijiste delantero y abarcaba todo. Claro, claro. Voy a arreglar uno. ¿Es Ginter? Sí. ¡Qué mal lo que soy! ¿Quién era? ¿Quién era? Yo, Félix, mi niño. ¡No, cierto! ¡Lo había visto! ¡Lo había visto! ¡Me cago en tú! ¡Lo había visto! Por favor, ya empecé mal. ¡Ay, Dios! ¿Quiénes alemanes hay más de la Bundes? Empecé muy mal, empecé muy mal. No, es que yo me olvidé. Claro, está Jehoffel. Y alemán de la Bundes. Es lo único. Es una de las peores medias. Si se hable algo mejor, cuidado. Era el único alemán de la Bundes que tenía. Sí, ¿no? Es el único, ¿no? Es el único, único, único. Fijad la casualidad. Fijad la casualidad. Que antes, antes de empezar. Le dije yo, es que también si sale un Ginter, tío. Para acordarse de Ginter. Y justo salió ese, te das cuenta. Y justo salió un Ginter, tío. ¡Qué locura! Yo me acordaba de Fekir. Por eso te pregunté el tema de la equipación verde. Pero cuando me dijiste delantero ahí ya no tenía ni idea de dónde estaba parado. Es que hay muchos como, por ejemplo, Mandanda, Lukaku, Debris, Thiago Silva. Son complicados, ¿eh? Ok, segundo sobre todo. Ya me ganaste el primero. Espera un momentito. Espera un momentito. Se está haciendo una lista. Se está haciendo una lista. Vale, vamos a por el segundo, ¿no, amigo mío? Tres. Dos. Uno. Ya. Hay animación. Así que haceme el conteo ahí o tocamos de una. Vale, yo toqué, yo toqué, yo toqué. Ok. Bien, lo tengo. Vale. Si os fijáis, cuando sale ahí tenéis, bueno, pues de la liga que es, la nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces ya también me lo ponemos que es más fácil. ¿Es de la Premier? No es de la Premier. Es de la... De la League One. No. El tuyo es de la League One. No. Ok. ¿El tuyo es de la... ¿De la liga? No. ¿El tuyo es de la liga? ¿Le he recopiado? No, no, me estás copiando. No es, no es, no es. ¿Es de la Bundes? No. ¿El tuyo es de la League One? No. Me c... El tuyo es de la Serie A, tío. No. Te rompe la cabeza. Estoy flipando. O sea, he dicho cuatro ligas y otra vez la última liga. El tuyo es de la Serie A. No. ¿Le queda Premier, no? Por decirte. Claro. Pues... Es de la Premier, ¿no? Y sí. Otra vez en la última liga. O sea, no podría ahorrarme esas cinco preguntas. Y a mí me queda... ¿La Liga Santander? No. No me queda esa. No. Ya la vi a preguntar. Entonces me queda... Me queda una sola. Ah, tienes que acordarte. ¿Quieres que te diga quién creía que era? Arriesgas. Arriesgas. Estás arriesgando. Yo pensé que era Barbie. No, estaría saltando. Yo creo... ¿Vale? Es medio centro. Sí. No sé quién es. No, no, no. Arriesga a decir nombre, ¿eh? Es de la... Es que... Es Jinter. Es que... No es Jinter. Es que no me tenía que decir sí o sí, Jinter. Vale. ¿El tuyo es Kovacic? Sí. ¡Me cago en todo! ¡Qué mal es que es! ¡Bundes! ¡Qué mal, por Dios! No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¡Me vendría bien aquí! ¡Tenía muchas ganas! ¡Qué mal! Sí, sí, dale. A ver... ¡Sala! ¡Mentira! ¡Sala! ¡Pero si me dijiste que era Bundes! ¡Qué broma, joder! Que no es ni el niño. ¡Muy! Me estaba dando algo, amigo. Pero ya estaba yendo para España, ¿eh? La que ganas tenía de darte en la cara y ponerte en tu sitio. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Sabes lo que más temo ahora, tío? ¿Qué? Que realmente te haya ganado yo estos dos. Y tú ahora vengas a mi canal, ¿vale? Y que me hagas descartar a alguien tocho. Ahí me humillaría. Es que te va a tocar Salado, Tiago, y te voy a decir... Voy a... El primero arriesgado voy a decir esa. Es que la pregunta del medio centro fue clave. Sí. Fue clave. Pues fíjate, he tenido que preguntar cinco veces hasta... Otra vez hasta llegar a la p*** premia. Bueno, Tobal, me alegro que sigas activo acá en el canal. Hay que retar a alguno, a Wolvi o así. A ver si se atreve a venir aquí como espartano a luchar ahí con su joder. O quiere guardar las moneditas. Yo creo que Wolvi quiere guardar las moneditas, gemitas y de todo. Nosotros estamos haciendo desmadres. Ok, ¿vamos a tu canal ahora? Vamos allá. Dale, dale, vamos. Vamos para aquel lado. Tobal, no los puse. Se terminó el video y no los puse. O sea, decime a cuántos los pongo. Yo quería venir a mi canal sin haber descartado nada. Me querías hacer la gicha. Descártalos, eh. Ponlos ya. Te voy a dejar a 25.000, ¿vale? Igual te digo... Uh, casi lo pongo 250. Igual te digo que son baratos, eh. ¿Y Kovacic? Unas 5.000, por ejemplo. Para que la gente que lo coja, pues, por lo menos alegrarle a la tarde a alguien, ¿no? Que entre y diga, ostras, ¿a quién ha sido el estúpido que ha puesto este jugador? Ahí están puestos, a la hora si me las piro. Ahora sí podemos despedir, ¿no? Let's go. Es el plug, tío. Venga con FIFA Droid, esto es fútbol en tu celular. Pocos vídeos, mucha calidad, es espectacular. ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien, que esto es ameno. No eres menos, ni eres más que nadie. Somos compañeros. Hago sorteos. Tú puedes participar. Suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal. Si te interesa saber más, te invito a conocernos. Se incrementan los grados del termo. No duermo suficiente, si siempre pienso en el vídeo siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente. Ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes, somos eficientes como agüero. Y esto es por los 100.000 suscriptores en el especial. Calidad de otro planeta, sepan que él es espacial. La plantilla es el Kun y otros 10. Y aunque sea manco al fútbol, juego con los pies. Desde Argentina para el resto del mundo. Que te pierdas un vídeo para mí es un no rotundo. Momentos chungos de alegría y de lloros. Familia y amigos son un gran apoyo. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos, ni de portero me paro. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos, ni de portero me paro. Gracias. I need a good bath. Chao.